Son solo mil indecisiones, juntalas todas es el caos 20 interrogaciones, ver para todos los lados Mientras tanto nacimos para ser fuego, fatu en el interior Luchando por ser alguien cuando ese alguien no soy yo Let me volar por cielo azul, cada vez más fuerza para ser la luz Contra oscuridad para dar algún contraste real Para ser más tú, más personal que toda esa vida insana Dulce perro viejo, todo lleno de canas Pampa, cena, mañana se verá, anda por tu pasado Pero no caiga más, chica El dolor del ambiente, depresión permanente La pasión que se pierde y siempre con comentarios y dientes Mentes que no vuelan, no viajan al limbo Distingo a la gente que ve más allá de los ritmos latentes Que me hacen sentir algo más que el sonido Son solo mil indecisiones, juntalas todas es el caos 20 interrogaciones, ver para todos los lados Mientras tanto nacimos para ser fuego, fatu en el interior Luchando por ser alguien cuando ese alguien no soy yo Plantate hacia el vacío y plantate frente al lío Enfrentate, respira bien de esta patria Solo observo, no miro el reflejo Denos lo que fuimos, polvo, la nada, agua del río Escrucijadas, datos vacíos, sol de mañana Procejo de luna inunda el ambiente Te observan de noche inconsciente El cerebro en caliente Borracho en la calle, todo borracho, fuego, inerte Sin nadie más que pueda pararme La lucha personal es poco habitable Que no me rayen más, tío, sal de mi mente No me rayen más, tío, que voy para adelante Son solo mil indecisiones, juntalas todas es el caos 20 interrogaciones, ver para todos los lados Mientras tanto nacimos para ser fuego, fatu en el interior Luchando por ser alguien cuando ese alguien no soy yo